Así que hola gente, aquí Daku y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un pequeño top de los mejores MMORPG para PC que cuentan con los requisitos más bajos para poder jugar y disfrutar de un buen tiempo en estos títulos El top no está hecho en un orden específico, ya sea del mejor al peor o del peor al mejor En este caso estos son los que yo he podido probar y que los requisitos son tan bajos que cualquier tipo de laptop o computadora de mesa lo puede utilizar sin ningún problema Si tienes uno adicional lo puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios y recuerden que en la descripción del video tendrán títulos adicionales que no están en el video porque no he podido conseguir gameplay en sí de las veces que lo he podido jugar Y bueno, ahora comenzamos con Eternal Magic, un MMORPG que consigue su contenido imitando a otros títulos que ya han sido lanzados Los requisitos mínimos para poder jugar este MMORPG son 4GB El procesador es bastante, pero que bastante viejo, o sea que cualquier tipo de laptop lo puede jugar o computadora de escritorio El juego cuenta con gran cantidad de contenido desde dungeons, sistema de cazas, raids, armaduras, mascotas, monturas, entre otras cosas También tiene lo que sería un modo de MOBA que imita a los juegos que serían ya League of Legends, Smite, entre otros Y ahora continuamos con Albion Online El juego multiplataforma que cuenta con crossplay desde PC, Mac, Android y iOS próximamente Este sería uno de los mejores y más jugados de estos tiempos Con sus requisitos mínimos cuenta con lo que serían 4GB de RAM Que es algo bastante considerable Siendo una capacidad de RAM muy estable en la mayoría de las computadoras de hoy día El juego está bastante bien optimizado y lo pueden jugar en cualquier momento Cuenta con muchas dungeons Es un mundo totalmente abierto que no te limita a hacer algo en específico Son muy pocas las misiones que debes hacer para poder entrar al juego Y la mayoría de las cosas salen de ti y de tus amigos en el gremio Es un juego muy bueno que no te ata a simplemente hacer una línea en lo que sería la historia Sino que ustedes hacen lo que quieran en cualquier momento Y ahora contamos con Phantasy Star Online 2 Que a pesar de ser un juego que pesa mucho Entre 80 a 90 GB de peso El juego es bastante liviano y está muy pero que muy bien optimizado Entre 1 a 3 GB de RAM que es lo que necesita para poder jugarlo Y un procesador bastante pero que bastante bajo de la línea de Intel Cuenta con mucho contenido desde dungeons, raids, cosméticos y muchas otras actividades y eventos semanales Y actualmente junto a Albion Online y a lo que sería el Star Wars Old Republic en Steam Son uno de los 5 MMORPG más jugados al momento Y ahora contamos con Crítica Reboot Crítica Reboot a pesar de que no es un juego, un título muy jugado últimamente Es uno de los pocos MMORPG hack and slash de un combate dinámico muy pero muy rápido Que es bastante pero que bastante ligero para poder probarlo Como mínimo con 2 GB de RAM puedes disfrutar de este título en lo que sería su capacidad al 100 Ya si deseas jugar el título en lo que sería en opciones de Ultra o gráficos Ultras Lo único que necesitas son 4 GB como máximo Esto es una muy buena oportunidad para poder probar un título que es free to play en su totalidad Y que cuenta con mucho pero que mucho contenido bastante desafiante Aquí vas a poder encontrar desde Dungeon hasta Raids, eventos semanales, trajes entre otras cosas Y sistemas de personalización muy pero que muy buenos Y proseguimos con lo que sería Wakfu Online Uno de los MMORPGs de estrategia más antiguos hasta el momento Y que cuenta con una gran diversidad tanto fuera de lo que serían sus juegos Como lo que serían series estilo anime, cómics, figuras, mercancías, juegos de tablero Entre otras cosas Este título ha llegado tanto a lo que serían a plataformas móviles con sus juegos y sus lanzamientos En este caso llega siendo uno de los mejores MMORPGs de bajos requisitos Que pueden jugar en cualquier momento Cuenta con una gran pero gran parte de su contenido Siendo basado en estrategias para poder continuar y avanzar en el juego Cuenta con muchas razas, personajes, eventos y muchas actividades Como entrar a un parque de diversiones, entre otras cosas Al igual que lo hacen en la serie Sin duda alguna yo lo probé hace mucho tiempo Y si es un juego que te da para mucho pero que mucho contenido Y es muy pero que muy recomendable Y bueno ahora continuamos con lo que serían algunos títulos adicionales Que no estarán en el video en sí Pero si los tendrán en la descripción y en el comentario anclado Junto a todas sus características y recomendaciones Porque no he podido conseguir ningún tipo de gameplay hasta el momento Y pues no quiero poner un trailer porque no haría mucho sentido Y bueno ahora vamos a estar hablando de lo que es Star Wars All Republic Que es uno de los MMORPGs más jugados hoy día Debido a su lanzamiento en Steam hace unos meses Este título se ha unido a los 5 MMORPGs De tanto como lo de Final Fantasy Online De Elder Scrolls Online Fantasy Star Online Y lo que sería Black Desert en la lista de Steam Es uno muy jugado que cuenta con muchos DLCs Una historia muy pero que muy buena para todos aquellos fanáticos de la saga Y mucho pero que mucho contenido para disfrutar Así que bueno gente espero y les haya gustado el video del día de hoy Recuerden que en la descripción tendrán dos títulos adicionales Que podrán disfrutar de pocos requisitos Así que bueno si tienes alguno más Recomiendo que lo dejes en la caja de comentarios Para que todos aquellos que busquen algún juego de pocos requisitos Puedan encontrar alguno si es que en la lista de este top ya los han probado Así que bueno gente muchas gracias por todo Espero les haya gustado No olviden suscribirse para más contenido Y nos veremos en una próxima ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video